Hoy la verdad que tenemos sala llena de escuelas primarias, secundarias, bueno, invitados en general. Va a estar el programa Orquesta Psicoros Río Negro y la Orquesta Sinfónica Maragata. Así que bueno, ya como verán, está subiendo la gente a punto de dar sala. Y bueno, toda la semana van a haber actividades de todos los tipos de lenguajes, de audiovisual, de música, artes visuales, como estarán viendo, y de teatro también, capacitaciones para docentes. Y sobre todo, bueno, las escuelas orientadas en artes en Viedma, que son el 18 en audiovisuales y el 146 en música, que van a tener una presencia específica. Hay un recinto ahí donde narra la evolución tecnológica de los dispositivos, el paso de lo analógico a lo digital. El 146 va a tener en sus materias una presencia en el escenario. Así que sí, va a haber de varios lenguajes. Mañana va a haber de audiovisuales, el miércoles también de audiovisuales, de música. Van a haber capacitaciones, como te decía, para los docentes. Y lo importante también para remarcar que es provincial. En todas las ciudades donde hay escuelas orientadas, está transcurriendo, desde hoy hasta el viernes, una grilla con programación similar, equivalente, podría decir, con características por ahí particulares de cada ciudad, pero está en la agenda educativa a nivel provincial. Bien, ¿actividades tanto de mañana como de tarde? Sí, acá en Viedma por lo menos sí. Sí, en Roca y en otros lugares también. ¿Es una forma de sacar la escuela a las calles y que la gente pueda conocer un poco el trabajo que se realiza y las cosas que tratan los chicos? Sí, sí, tal cual. Les invito a una salida, una salida por el arte, a tener contacto, a que todos vengan a visitar y a conocer lo que se hace en las escuelas y a fortalecer la educación artística, que es lo que se necesita para que en las escuelas tengamos cada vez más reconocimiento, más llegada a las familias y, bueno, más valor en general.